Bueno gente, acá Alan de Tierra de Sueños. Feliz Días del Trabajador para todos. Y acá les muestro lo que estamos haciendo, un baño y un futuro pasillo de cocina. Ya van a ver un poco, ahora les voy a mostrar, doy vuelta a la cámara. Bueno, acá se puede ver futuro baño, está con bastante materia orgánica. Estamos armando porque acá está el viento sur, para proteger el viento sur. Bueno, bastante materia orgánica. Van a ser dos baños, que van a tener una ducha, pileta y water cada uno. Y acá un pasillo, que va a tener un mural de barro adentro, ventanas, todo va a ser piedra. Allá va a haber una cocina, entonces se va a poder venir a tomar mate, café en invierno, protegidos del frío, mirando lo que es el atardecer, que la puesta de sol va a hacer allá. Ahora es pasado mediodía, entonces tenemos el sol en el norte. Pero bueno, acá va a dar perfecto el lugar para... Bueno, bueno, va a ser un lugar calentito para poder tomar té, café, mate, el baño al lado. Y ahí una de las cabañitas.